4 5 Hello Hola cariño, ¿estás lista? Sí, dame 5 minutos, mi amor, ya yo voy para allá Ah, bueno, pues te voy a esperar en el lugar Está bien, dame 5 minutos Perfecto Mi amor, dime qué vamos a hacer Porque está tarde ya y tú me dijiste que tenemos que juntarnos Ya me he cambiado de una vez, mi amor, dame 5 minutos Bueno, pues entonces prepárate No entiendo cómo sonaba Cariño, ya yo estoy lista, ya voy para el lugar Así que te voy a esperar allá, ¿ok? Dale rápido Pero amiga, qué bueno que llegas Sí, mírale a mi novio Hola, mucho gusto, más bien Bien ¿Qué vamos a beber, amiga? Usted dirá lo que usted diga, mi amor Mi amor Sí, no, como está el calor y la cosa, lo importa Y bueno, como una cervecita, ¿verdad? Sí, buena idea ¿Dentro? O sea, una cervecita por ahí Y cuéntame, amiga, ¿cómo estás? Ay, aquí con un poco de calor, tú sabes? Ay, sí, hace mucho calor Y cuéntame, a ver, ¿cómo te va? Bien Estoy feliz Muy bien Bueno, aquí está la cerveza Vamos Vamos a darle nuestro traguito Y hacer nuestra cosita Es la disfrutada de esta tarde Porque es así Claro El que no disfruta la tarde El que no se mantiene happy, feliz Mira, ya está Ya se mojó El que no termina feliz Eso es dinero Ya tú sabes cómo es Hay que gozar Gracias Así es Entonces Dígame, a ver, mujeres Dígame Salud Salud Por tu pareja y por ti Estoy muy feliz con mi novio Si Karina supiera Que a mí la que me gusta Esa amiga de ella Qué bien se venía de la vuelta Pues bien Y entonces Qué bueno uno Cuando se pasa ¿Verdad? Un momento así agradable como este Claro que sí Ay, sí Mi amor No, y ella es como mi hermana Claro Eso bien ¿Voy al baño? Ah, está bien Yo no sé ni cómo lo voy a hacer Pero esa tipa me gusta demasiado Estoy loco porque dije un número Eh, mira ¿Y cómo tú te conociste con tu pareja mía? Ella era mi clienta Yo tenía un salón de belleza Ajá Sí Ah, bueno Pero y ahora me enseñó ¿Qué tú haces? No, ahora mismo no Porque lo quité y no tengo empleo Ah, tú no tienes trabajo Mira Tú tienes una buena presencia Como una matiz corporal Sí Como un C Como que te ve bien Yo trabajo en la constructora Necesitan una secretaria Que ella se juegue Pero tienen un sueldo muy bueno Entonces me interesaría No sé Si tú me dejes el número tuyo Para yo hablar con el jefe mío Que si quieres para mí Para el jefe mío Y si tú lo tienes por ahí Dame tu número Bueno, mira Yo Exclusivamente Tenía este número acá Para dárselo al amigo mío Que viene Y fue que cambié de número Pero tú lo tienes Que yo Yo se lo apunta a ver un papel Ah, ya, ya Mi amor Dime Y entonces Aquí hablando Sobre cosas Cómo se conocieron ustedes Ay, sí, mi amor Ella Yo era clienta de ella De ese salón Claro Qué chévere Así es la vida Que eso es importante Excelente clienta Y amiga Ni se diga Wow Oh, mi loco Estoy cansado yo Tengo un dolor de espalda Que me está acabando Dime, papá Ahora que yo estoy motivado A hacerlo Vienes tú y me pega Yo estoy cansado De esta vaina, mi loco Yo no aguanto Este trabajo Ya Coño, mano Pero usted Tú quieres Hacerlo malo No, y no quiero que Dalí Me venga con el mismo cuento De la otra semana Que no tiene cuarto Que esto Yo necesito mi avance Esta semana Bueno Así mismo estoy yo Pensando en eso Descansando maestro Un rato Ese te lo voy a cobrar Yo, lo partite Oye A ustedes no le han pasado Venga acá A ustedes no le han pasado Que se han enamorado De una tipa Que se la presentó Su novia o su esposa Ay, a mí me ha pasado Me ha ido bien A veces Pues a veces no Pero como que Esa vainita Le da como un gusto A la vida Sí, mi hermano Eso durísimo Tú estás conmigo No, a mí me ha pasado Yo me arrepiento De eso Y más usted Que tiene una mujer Que es muy trabajadora Y lo respeta La vida De arrepentirse Trabajadora Papá Pero tú porque no sabes Cómo se ve esa tipa Esa tipa se ve bien La mujer suya No se merece Que usted le haga eso Si tú lo sabía hacer Nadie se va a dar cuenta Ahora Está en qué lado De la mujer Esté dispuesta Porque tampoco así Maestro No le hagas caso a nene No le hagas caso a nene No viva tu vida Vende un charlatán Póngase a trabajar Que viene el maestro Viene el jefe De la vaina Ustedes le gustan mucho Estaba chelta Eh Morenais ¿Puede dónde te tiras a blow? No te he parado ahí Estamos en trabajo Pásame la soga Morenais Para pasarte los blows Sí señor Diga para ver el maestro ¿Puede subir el oble para acá? Sí, va ahora mismo Ahora mismo Háblame de la conducta Pásame la soga Necesito su mente Dígame al señor Yo lo veo lento El talento Usted ya esta fecha Me dijo que iba a tener Estar la ventana puesta Y yo no lo entiendo Dígame Ok, no maestro Tranquilo Que esto lo vamos a terminar No hay problema Mira, mira los blows Rompiéndose también No, no, no Tranquilo Que esto lo vamos a terminar Está bien Venga, que le quiero decir algo Ok, está bien Mire, ella es la esposa mía Conozcala Hola Entonces, ella cuando yo no pueda venir Va a estar encargada Cualquier cosa Usted se comunica con ella Cuando ella venga Y ella va a resolver todo Mire señor Yo le voy a decir algo No es por yo decirlo Pero no hay un trabajo Que yo haya hecho Que la gente no se siente satisfecho Una, cumplidor Primero Segundo, soy una persona Que me llevo bien con todo el mundo Y tercero La obra que se toma un mes Yo lo cojo en 3, 4, 5 días Porque lo mío es rápido Pero usted me dijo Que a esta altura de juego Ya eso iba a tener la ventana Y no hay una sola ventana puesta Recuerde que la arena Y todo Se ha complicado Y los camiones no han llegado a tiempo Bueno Pero eso va para arriba Muchachos, trabajen Trabajen Que yo lo que quiero es trabajo Oiga, mire Cambie eso tenga Yo lo que quiero que usted resuelva Pero ven acá Si, usted sabe que es así Bueno, mi jefe No hay que hablar mucho Vos corre, ven Para que salgamos de esto Oye Yo vi como que el ingeniero Le digo A tu dinerito Dale ahí ¿En serio? Sí A punto, ven a venir Algo Todo Hey, muchachos ¿Qué están cuchichando? No, aquí Todo bien Todo en trabajo Vamos a ver Llenen todo eso Porque esa arena hay que subirla hoy Esta construcción Tenemos que terminarla hoy ¿Usted sabe cómo es dueño de esto? Sí, sabe que la última semana Nosotros nos cobraamos Ya ustedes Déjale, déjale Olvídese de eso Yo voy a llegar allí Que me estaba llamando La mujer mía Como algo que pasó en la casa Pero denme una bacha Sigan trabajando Que yo no doy papel de tiempo Ya ustedes saben Mi amor Ahora que nosotros Como vamos a salir eso Tú me dijiste que la amiga tuya Vivía cerca del lugar Sí, ella vive cerca Pues aprovecha Tú le escribes ahí Le dices que Ah, sí Déjame invitarla Sí, porque imagínate Uno a veces solo y cose Como uno a veces sale con dinero Para compartir bien Claro Ya yo le escribí Vámonos Sí, dame será Vamos a llegar allá Escríbele para que ella venga Vámonos Amor Yo no sé Pero como que cada lugar Tiene su tiempo y su momento Aquí uno disfruta de la tarde Pero hay en otros lugares Que es como para pasarse la noche Y esa cosa Y eso No sé Si ustedes se quieren mover De aquí un rato Para otro lugar Bueno La cartera Yo creo que la dejé en el carro La cartera Sí, está bien mi amor Qué cosa Mira Tenía que decirte algo A mí nunca se me olvidan las cosas Gracias a Dios Mira eso La tengo aquí atrás mi amor Sí, lo que pasa es que a uno se le pasa Pero tú vives cerca Ya tú sabes mi amor Pues yo te voy a llegar ya de una vez Excelente Ok Está bien Está bien Está bien Tienes todo lo que se necesita La calidad de mujer O sea muchísimas cosas No, pero mira Yo te lo agradezco Mensamente Porque yo estaba desempleada Mi amor No me agradezca nada Ay Dios Porque lo importante de todo Es cumplir Me entiendes Tú sabes cómo es la cosa Te voy a decir algo Yo soy de la gente Que le digo a todo el mundo Lo que tiene El que tiene poder Tiene poder La que se ve bien Se ve bien Y tú eres una tipa que Tú eres una mujer Que se ve muy linda Gracias Y realmente a mí me gustaría No sé Como que tú Tuviéramos algo Pero tú no eres de la que Cuchicheas ni nada de eso Porque a ti se te nota Que tú eres una mujer Pamparosa Con el cuerpo tuyo Y con tu estilo No es que eres una mujer así Pero tú eres una mujer chévere ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí me gusta Mañana a las 10 de la mañana Si no hay ningún problema Yo vengo por aquí con una flor Pero de esas flores Que huelen bien Que el aroma ¿Me entiendes? Se cae Y uno se va lejos ¿Tú crees que sea posible? A las 10 de la mañana Está bien, Ben Está bien No hay problema Ya tú sabes A ver, te me cuidas Es verdad que los hombres Creen que todas las mujeres Son iguales Él cree que porque yo Me veo así Un poquito bien Cree que yo voy a estar con él Porque me consiguió un empleo O voy a engañar a mi amiga Lo voy a hacer entender Y ponerlo claro Que todas las mujeres No somos iguales Karina, corazón mío Mañana yo te voy a necesitar Que venga a mi casa Urgentemente a las 9 En punto de la mañana Por favor No le diga nada A tu esposo Yo te voy a estar esperando Porque es una sorpresa Que te tengo Como amiga Y como hermana Que te quiero Mi amor Te voy a demostrar Que es lo que tú tienes No te voy a decir más nada Solamente mañana A las 9 en punto Te espero aquí en mi casa Yo le voy a hacer una pregunta A ustedes Ustedes piensan Ustedes piensan Llegar algo con un cubito Y la carreta ¿Dónde está la cosa grande? Que se rompió La otra semana Que se rompió Oigan lo que yo le voy a decir A ustedes Hay un dinero extra Para llevarse todo eso Mientras más rápido lo hacemos Es mejor Es fin de semana ¿Y cuánto hay para nosotros? Por eso es que ustedes No llegan a nada Porque ustedes siempre Están pensando en Chelito En que cuánto hay para ustedes El dinero se está guardando En el banco Para en un momento determinado Entregarle tu parte a usted Pero que con esa parte Usted puede construir otra casa Ah pero que yo tengo Una hija que bebe leche Ah pero Señores Señores Déjenme tranquilos Que así la obra No va a llegar a ningún lado Ustedes lo que hacen Es que las obras La paran Porque con sus malas palabras Que ustedes tienen Sus malas ideas No pueden llegar lejos Ustedes entienden Entonces Eso va para adelante Tú no sabes muchacho Fuera de todo Tú me llamó la tipa O sea Ella me dijo a mí Que Porque me llamó No no porque ella me llamó Preguntando por la esposa mía Que no cogió el número Oye 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 Como amigo tuyo que yo soy Tampoco él va a desperdiciar Una oportunidad No es Oye Como amigo tuyo que yo soy Yo me halluzo raro Que esa tipa te llame así De la noche a la mañana Para mí que es un macor raro No vaya Yo voy ahí No vaya Yo voy ahí hermano No vaya Tú la ves a ella así Como de pueta A eso Claro Ya yo la veo en eso A ella Nene Nene No tiene nada que perder Es más voy a decir lo que hay Ella tiene un cuerpecito bien bonito Esas mujeres cuando son así Te quieren obligado No sé Como Si ella se le ve que es mala Y tú va a ver Yo lo voy a demostrar eso Sigan terminando la cosa Ah lo a nombre mío Acuérdate de mí Cuando lo te hacía Por eso que tú eres mío Te vas a arrepentir Usted es una chancleta Ah chancleta Es verdad Mi amor Ciel Mi amor Lo que te prometí Y eso No te me sientas como mal Porque tú sabes que yo todo Te dije que tú he callado Te traje este regalo para ti Entonces Esa es la mitad Porque en verdad Yo te voy a entregar un dinero Para que tú comiences A trabajar con dinero Tú no vas a trabajar Hacia los locos ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo? Es trúpido ¿Eh? Pero dime esto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué busca ella? ¿Qué es lo que está pasando? Yo la traje La llamé Porque ella es mi amiga Buen idiota Tom ¿Qué tú haces aquí? Pero óyeme Te invitó Mira todas las mujeres No somos iguales Oíste Tú no debiste de hacer eso Porque tú Porque yo te dije O sea Yo no debería Y tú sí deberías engañarla ¿Eh? Una mujer que te respeta Te ama Te valora Te cocina Te limpia Y todo Y así es que tú la tratas Tratando de engañarla Con la amiga ¿Y qué hombre eres tú? ¿Qué marido eres tú? Te vas ¿Qué marido eres tú? Dime Te voy a ver en la casa Oye No te quiero mirar Mírale sus flores Vete de ahí Vete No te queremos ver aquí Buen idiota Poco hombre Ven amiga Si tú no tienes donde vivir Tú te vas a mudar conmigo Porque tú no vas a ir Con esa lacra Ese poco hombre Es que esos hombres no merecen una mujer como tú Estás cegada Uy ¿Qué marido eres tú? ¡Gracias!